Ok, volvemos un momento acá, donde estamos en MySQL Cluster, ThisDataObjects, la nota esta de performance, antes de pasar a eso, bajamos un poco más, bajamos y vemos aquí como podemos, después de ver en Information Schema, cuáles ya teníamos, necesitamos borrar alguno de los data files, en algún momento, o si lo creamos y no nos gustó, bueno aquí hay una nota que dice, no la había visto, dice, empezando con 5.1.12, no es posible más, botar los archivos creados en asociación con un otro diferente espacio de tablas, table space, más que en el table space donde fueron creados, ok, está muy claro, pero sea como queremos gotear los objetos creados, podemos usar las siguientes sentencias de la CLI de MySQL o Workbench, sería drop table data table 1, si la tabla que habíamos creado en table space ts1, que sería alterar table space ts1, drop data file, que era el que habíamos creado, data 2.dat, y le doy la engine, luego alterar ts1 igual table space 1, drop data file, el data file 1, ya en este momento, si seguimos como lo habíamos hecho ahí arriba, ya no tendríamos datos, data files, archivos de datos, para ese table space, ok, drop, y por último drop todo el table space, y drop log file group, ok, de esa forma ahorramos todos estos pasos que hicimos aquí, que están descritos aquí, más simplemente crear el log file group, luego crear el table space y crear this data table, tabla de datos. ¿Qué es lo que se llama?